Con un recorrido que inició en el Parque Fuen Mayor, los docentes una vez más exigieron al Gobierno Nacional les cumplan con el pliego de peticiones. La marcha de este miércoles estuvo acompañada por estudiantes de diferentes instituciones educativas de la Ciudad Señora. Desde el Parque Fuen Mayor de la Ciudad de Buga partió la marcha convocada por los docentes, quienes ya completan más de 30 días de paro. Esta movilización recorrió las calles del norte de la Ciudad Señora. Porque creemos en la educación, creemos que los estudiantes son el futuro de este país y necesitan una educación de calidad. En esta movilización los docentes informaron a la comunidad del sector norte los motivos por los cuales se encuentran en paro indefinido. En estos momentos la ministra y el Gobierno siguen empecinados de que no hay plata para la educación pública. Ha ido faltando 70 millones de pesos por espacio de 15 años. Estos ministros presidentes, Pastrana, Uribe Vélez y Santos han ensangrado la educación pública colombiana. En esta marcha, que se realizó en horas de la mañana, los profesores contaron con la presencia de los estudiantes de cada uno de los colegios públicos de la ciudad, quienes manifestaron que el apoyo de los alumnos es fundamental. Es definitivo. Es el apoyo y el respaldo y la razón que nos están dando a nosotros los docentes. Los estudiantes han ido comprendiendo que esta problemática no es solo de los profesores, sino que es toda la educación pública colombiana. No solo en Guadalajara de Buga se realizó esta marcha, también se llevó a cabo en las principales ciudades del país. No solo en Guadalajara de Buga, no solo en Guadalajara de Buga, no solo en Guadalajara de Buga.